Es una obra realmente que está presentando en el Teatro Calderón a partir de ayer 30 de septiembre. Realmente, cuando estaba Chávez, en Venezuela los loros decían arriba Chávez y ahora tienen que decir fuera la dictadura cubana. Realmente es la auténtica el Teatro Calderón, el majestuoso Teatro Calderón. Yo los invito para que vengan a ver esta obra de bastante calidad. Adiós Arturo, adiós Arturo, adiós la dictadura cubana. Donald Trump le pone fin a la dictadura cubana, fin a la dictadura de Venezuela, fin a la dictadura de Nicaragua. Y los cubanos hacen esta obra, adiós Arturo. Si ustedes quieren buscar algo más acerca de mi persona, buscar por Carlos Alberto Costasos en todas las redes sociales, poner mi nombre por separado. Real contra el terrorismo, proyecto mural por la paz de Medio Oriente, biografía imparable. También ponga maracaibo.org, encontrar biografía de 50 años, los cuales 37 en España al servicio de los derechos humanos. Así como todo el resto de la biografía, encontrarán en hebreo, en chino, en ruso, en árabe. Y también en inglés, en español, el original y todo esto, y en portugués también. Gracias por su atención, como siempre, y asesores.